Sí, evidentemente el ganar lo cura todo y hace que las semanas pasen más rápido. Pero bueno, la realidad es que ya estamos a jueves, estamos a 48 horas de un partido muy importante. Y bueno, tratando sobre todo de corregir las cosas que no hicimos bien en Ibiza y olvidar el partido porque nos espera un partido bastante complicado y en otras circunstancias. Bueno, sobre todo lo primero es que estemos centrados en nosotros. Yo creo que con todo el respeto al sanluqueño y a todos los equipos de la categoría, porque todos tienen argumentos para hacer bien las cosas, yo creo que estar centrados en saber que jugamos en otras circunstancias, en que son otras condiciones, que viene un rival con cambio de entrenador, lo cual mejora la actitud siempre de los jugadores, y con un entrenador que hizo un grandísimo trabajo en Antequera el año pasado, con una identidad muy clara de sus equipos, y que va a cambiar lo que estaba haciendo el sanluqueño hasta ahora. Con lo cual, lo que te digo, centrarnos en nosotros, en seguir siendo un equipo seguro defensivamente, y a partir de ahí hacer un partido completo en estas circunstancias. No, a mí me hubiera encantado jugar en Copa del Rey, me encanta esa competición. No lo hicimos bien el año pasado, por lo tanto no nos clasificamos. Y bueno, yo hubiera preferido jugar Copa del Rey, porque es una competición que me encanta, y que siempre trae cosas buenas a los clubes, sin ir más lejos al Intercity el año pasado, le trajo el Barça. Sí, es lo que te estaba diciendo, tenemos muchas cosas que mejorar. La realidad es que los dos últimos partidos en casa, haciendo, yo creo que mereciendo más, pero faltándonos cosas, fueron dos empates. Entonces, necesitamos mejorar para estar más cerca de ganar el partido. Viene un equipo con, lo que te decía antes, con cambio de entrenador, que va a tener una buena actitud, que va a cambiar cosas de las que hacía habitualmente con Antonio Iriondo. Pues centrarnos en nosotros, en jugar a lo que nosotros queremos y, sobre todo, hacer un partido serio, como los que estamos haciendo aquí, pero mejorando, sobre todo, el aspecto ofensivo. Bueno, nos quedan dos días de trabajo. Esperamos recuperar a algún jugador. Pero bueno, hasta última hora también tuvimos alguna situación en Ibiza. Pero, como digo siempre, son momentos de temporada. Los equipos, los partidos no los sacan once, los sacan plantillas. Dependientemente de las bajas que tengamos, tenemos un equipo que cualquiera responde, que estamos tremendamente contentos con cada uno de los jugadores. Y bueno, si no puede uno, aparecerá la oportunidad para otro. Gracias.